Bueno, en el libro, que está dividido en cuatro partes, nos hablas de la felicidad con uno mismo, la tercera parte sería la felicidad con los demás, ¿no? Hablas de las relaciones de pareja, en otra parte hablas también de la alimentación, o sea que el libro es muy extenso y vas a muchos lugares. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque todo es mental. La gente se ha de dar cuenta que la mayor parte de las cosas que nos ocupan, nos preocupan, en realidad el 95% son mentales. Si tienes la mentalidad correcta, está chupado todo eso. Y si no tienes la mentalidad correcta, adelgazar es un problemón, vivir en pareja es un problemón, tener éxito en la vida es un problemón, cuando en realidad está chupado. Bueno, de todas estas cosas que publicas en el libro, que son muy interesantes y ayudan mucho siempre que trabajemos y entrenemos, porque esto no es gratis, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es la estrategia de la moneda en las relaciones de pareja, básicamente, una forma de solucionar los problemas, que claro, no has caído en ella y cuando la lees, pues te parece que es una solución fantástica y que además tiene que ser así, aleatoria cada vez y no establecer un orden posterior. Ah, yo he ganado la primera, ahora te toca a ti e ir alternando. Cuéntanos un poquito qué es esta estrategia de la moneda. Vale, es un poco largo de explicar. Muchísima gente cuando se lo explicas no lo ven, les parece demasiado sencillo o demasiado tonto, pero yo aseguro que yo he trabajado con centenares de parejas que se peleaban como locos y haciendo esto han dejado de hacerlo y se han amado otra vez después de muchos años. Fíjate, se trata de siempre que haya una diferencia de opinión en una decisión importante de la pareja o no importante, han de sacar una moneda y decidirlo al azar quién de los dos tiene razón. Vale, esto es una disciplina absolutamente esencial. ¿Por qué? Porque en realidad nos tenemos que dar cuenta que las parejas van mal porque no saben trabajar en equipo, porque se intentan imponer su visión y su razón una y otra vez. Y esto es una agresión. Para que la gente lo entiende, la gente ha de entender que una pareja es como una sociedad de socios, de tres, cinco socios que tienen una empresa. Cada una de las decisiones se tiene que someter a votación y nadie puede imponer una inversión, una decisión y es lo que hace la pareja todo el tiempo. ¿A dónde enviamos al niño al cole? ¿Al cole del Opus Dei o al progre que fui yo? No, 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 no. Al otro, no, al otro. Entonces empiezan a presionarse, se pelean, al final se agotan y uno cede. Bueno, pues envíalo al cole del Opus Dei, da igual. Ya, pero eso se lo apunta como una agresión, algo que yo tuve que soportar, que iba en contra de lo que yo quería, pero que fue por su cabezonería y su imposición. Ya, pero esa persona no se da cuenta que él ha hecho lo mismo con un montón de cosas. Y todas esas agresiones, claro que han minado a la pareja, porque eso no se puede hacer. Lo único que puede preservar que la pareja deje de pelearse, deje de intentar imponerse, es decir, bueno, cariño, no pasa nada, tú lo ves de una manera y me parece genial, yo lo veo de otra. Será la moneda la que dirima esto. Pues queda perfectamente explicado y me parece interesantísima la manera de resolver, porque además, claro, luego sigues y explicas por qué no tiene que ser una vez cada uno, porque eso nos llevará a que al final busquemos más el acuerdo, el diálogo, la cooperación, que es una palabra clave. Claro, sí, si lo hiciésemos por turnos, eso no facilita la cooperación, porque entonces la persona diría, bueno, ¿y ahora qué hacemos sobre esto? Bueno, como me toca a mí, hacemos lo que me toca a mí. En cambio, cuando lo haces con la moneda, antes de tirar la moneda, intentas convencer al otro, intentas negociar, y por lo tanto tirar la moneda, en vez de los turnos, propicia mucho más las grandes herramientas de la colaboración, que son intentar convencer al otro desde la alegría y la positividad y la negociación, pero jamás la imposición. Bueno, y la cuarta parte de No hagas montañas de granos de arena, tiene que ver con el punto final, con la muerte. La última vez que estuvo Rafael Santandreu aquí con nosotros, ya nos comentó que la espiritualidad era un asunto que le había tocado el corazón, el alma y la mente. Y, bueno, te han pasado cosas últimamente que han reforzado esa espiritualidad. Nos hablas en el libro de las experiencias cercanas a la muerte, que son realmente magnéticas e impactantes. ¿En qué punto te encuentras ahora mismo, Rafael, y cómo te sientes respecto a todas esas experiencias que estás conocido y algo que nos va a llegar a todos, que es la muerte? Claro. Bueno, en los últimos años, es verdad, yo he hecho un viaje científico y personal, objetivo, y yo soy una persona totalmente analizadora y objetiva y científica. Y mi conclusión es que él existe, así como en el siglo, fue a principios en el siglo XVII, luego XVIII y XIX, se descubrió que había un universo invisible, increíble, enorme, y que determinaba nuestras vidas, que nosotros no podíamos ver, que era el mundo de los microbios. Y solo tuvimos la prueba, la certeza, cuando se inventó el microscopio y se llegaron a ver. Hoy los conocemos muy bien, porque, fíjate, hace poco lidiamos con uno que se llamaba COVID, entre los millones que hay. Pero hubo una época en que se descubrió todo eso, primero a partir de indicios y después a partir del descubrimiento con el microscopio. Yo creo que estamos a punto de descubrir, quizás con otra máquina que parecía un microscopio, que veamos que el ser humano, cuando se muere, su conciencia continúa, tenemos muchos indicios de que es así, y que pervive nuestra conciencia en forma de espíritu. Por lo tanto, que el mundo de los espíritus es como el mundo de los microbios. Está ahí, es enorme, y también determina, en cierta manera, nuestras vidas. Y tenemos indicios absolutos de que eso es así. ¿Y por qué en un libro de psicología hablo de esto? Bueno, porque la carta de la espiritualidad es increíblemente benéfica en dos momentos claves de la vida de una persona. Ante un duelo severo, que te revuelca la vida totalmente, y ante la cercanía de tu propia muerte. Son dos momentos en los cuales la carta de la espiritualidad es lo más sanadora que hay. Y el estudio de las experiencias cercanas a la muerte, como yo explico en el libro, es la puerta, una de las puertas más increíbles, más maravillosas, a profundizar en la espiritualidad. Yo creo que cualquier persona que lea estos tres últimos capítulos no se va a quedar indiferente. Desde luego que no. Y todo lo que nos ha contado Rafael Santanderiu está en nuestra mente. Podemos reeducarla para la felicidad. Tenemos que trabajar, tenemos que seguir una serie de consejos, y sobre todo tenemos que tener muy presente que hay dos palabras, felicidad, amor, compartir, todo eso que puede hacer que nuestra vida sea muchísimo mejor. Rafael, muchísimas gracias como siempre por compartir estos minutos con nosotros, y hasta la próxima, que la habrá. Claro, por supuesto, dentro de un par de años habrá más materiales. Pues hasta entonces. Saludos, gracias.